Bueno, estoy con dos chicas de Correa, probablemente haya una más dentro de un ratito, no sabemos exactamente, pero estoy con Luisi Basilio y con Maribel Cejas, que no estaban precisamente en Correa ahora, están un poquito lejos, así que las voy a saludar y díganme cada una dónde están. ¿Cómo andan Luisi y Mari? Hola, hola. ¿Cómo andan? Mari, Maribel Cejas, ¿cómo andás? Hola. Yo muy bien, hace un mes que estoy en Glimborni, en el estado de Maryland. ¿Maryland, Estados Unidos? Sí, Estados Unidos, Maryland, sí, como au pair. Muy bien, Luisi, ¿dónde estás? Hola, Fer. Te veo como si estuvieras acá, pero no, estás medio lejos, estás como a 12 kilómetros, más bueno. Hace 20 días que estoy acá y estoy en Chicago. Chicano, bueno, las dos chicas están en Estados Unidos y por ahí se nos une Daya Dorante, que está, chicas, en Orlando? No, Tampa. En Tampa. En Florida, ¿no? Sí, en Tampa. Bueno, las tres prácticamente juntas, o con una diferencia de pocos días, se han ido a Estados Unidos, y bueno, uno, por ahí sus amigos, sus familiares seguro que lo saben, pero yo que por ahí recorro las redes, digo, bueno, una piba que se fue a Estados Unidos, digo, bueno, lindo, se habrá ido a pasear, por ahí veo otra y después veo una tercera, digo, ¿qué pasó? Bueno, se fueron todas. Cuéntenme un poquito, la historia, digamos, a ustedes dos, me parece que van por el mismo lado, ¿es así? ¿Contás vos, Luis, o cuéntanos? A ver, Luis, digo, ¿coinciden en algo el hecho de que hayan ido a Estados Unidos? Sí, sí, obvio, porque un día hablando así, Maribel, otra amiga nuestra, Lucía Dorante, y yo, en mi casa, y empezamos a investigar un poco sobre este programa, y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Esto fue a finales de septiembre del año pasado. Y bueno, nos conectamos con las chicas de Cañada, con la agencia, son representantes de la agencia Upper in America, ellas estaban en Cañada, si no había otra agencia que es Cultural Care, pero no teníamos a un representante cerca, era todo online. Entonces, bueno, empezamos todas juntas, y casi en el mismo día surgió todo con Maribel, surgió ahí todo en el mismo día, que nos decidimos a empezar todo esto. Luis, sí, vos mencionaste un programa, contanos, Mari, ¿en qué consiste ese programa del que habla Luisiana? El programa se llama Au Pair, se trata de, es como un término, si no me equivoco, un francés, que significa a la par, básicamente vos te conectás con una familia acá en Estados Unidos, firmas como un acuerdo de que ellos te brindan la casa, el dormitorio, comidas, y a cambio de todo es más un estipendo semanal, y a cambio de todo eso vos le cuidas a los hijos. Obviamente que nosotras tenemos la responsabilidad más grande que es cuidar a sus hijos, llevarlos a la escuela, o en mi caso, por ejemplo, crearle una rutina de sueño, pero bueno, también tenemos muchos derechos que deberían no trabajar más de nueve horas, tener fines de semanas libres, la verdad que está muy bueno el programa, sí. Chicas, y a ver, vos también cuidando a los chicos, Luis, sí. No, yo cuido solamente a un bebé. Sí, cuando te llegan las familias, vos después podés elegir la cantidad de chicos que vos querés cuidar, si vos ves que tienen cuatro chicos, los podés rechazar y no te entrevistás con ellos. Bien, así que es un programa, un sistema por el cual usted tiene que hacer una especie de capacitación, me imagino, para ir con trabajo, en este caso cuidado de chicos, la gente los contrata, me imagino que debe haber una especie de bolsa de trabajo donde seguramente figuran ustedes, se contactan, es algo así. Sí, en sí, en cuanto a la capacitación, a vos te exigen una experiencia mínima de 200 horas de cuidados demostrables, y que no sean con familias ni nada de eso. Puede ser que hayas trabajado en una colonia de verano, que hayas trabajado en algún jardín, o algo parecido, y no trabajaste precisamente cuidando en una casa particular. Vos realmente te contactás con la empresa, empezás a llenar un perfil donde pones todos tus datos sobre tu familia, sobre lo que estás haciendo, tu experiencia, y lo más importante, tenés que presentar tus antecedentes penales. Como también antecedentes médicos, a ver si tenés algún problema. Más que nada, ellos se quieren asegurar de que no tengas algún problema psiquiátrico. Estamos súper estudiadas, tenemos que cumplir unos requisitos, como tener entre 18 y 26 años, la experiencia, carnet de conducir, la posibilidad de sacar la licencia internacional, de conducir también, y antecedentes penales no tener, digamos. Una vez que vos presentás todo, la empresa se contacta con la familia para corroborar que no mientas en tu experiencia, con la familia en la que vos trabajaste, y después lo mandan a la central, a la casa central, y te aprueban el perfil. Una vez que te aprueban el perfil, las familias te pueden, el perfil sería como estar en línea, que ellas te pueden ver, ven tu perfil y si les gustan, te mandan un mensaje para coordinar una entrevista. Bien. Me imagino, dentro de todo, la capacitación, el idioma también, ¿no? Sí, ellos te piden, no un inglés avanzado, pero que tengas un inglés conversacional, que puedas mantener una conversación, porque nosotros hacemos las entrevistas, y bueno, son en inglés, obviamente. O sea, ni el básico que por ahí conocemos unos cuantos, ni el fluido tampoco, pero por lo menos un... No, no, claro, algo en el medio. Sí, aunque sea que puedas hacerte entender, y que vos puedas entender lo que ellos te están diciendo. Porque si no, es muy difícil la comunicación. Más, sobre todo, cuando estás acá, y si surge un problema, no te vas a poder comunicar en cuanto a poder expresarte el problema que tenés con ellos. Sí, los chicos que cuidan son chiquitos, o más grandecitos, de qué edades. Yo cuido a una bebé de cinco meses, la única. Y yo cuido a un bebé de diez meses. Chicas, ¿y por qué? Me pregunto, por ahí lo que cualquiera que nos esté escuchando se puede preguntar, ¿por qué, digamos, las dirigieron a ustedes, o a todas las demás que van y se postulan? Allí, obviamente, en el país de origen, habrá también gente que cuide, ¿no? ¿Por qué ustedes? En mi caso particular, yo les pregunté a mi host mom, que sería la mamá y la bebé, por qué ellos buscaban un au pair, y no contrataban a una chica que estaba acá, y me dijo que, porque ellos trabajan mucho, necesitan a alguien realmente de confianza, necesitan que, si bien yo tengo que trabajar nueve horas, y a ellos les surge una emergencia, yo esté para ellos, y sobre todo que la nena también, en el caso mío, vea todos los días la misma persona, y conviva, y se adapte fácilmente por cualquier emergencia que ellos se tengan que ir. Claro, voy entendiendo, por un lado, me imagino, necesitan a alguien de confianza, que la empresa por sí se lo está dando, necesitan a alguien que al menos por un buen tiempo esté segura, y bueno, eso se lo garantizan prácticamente ustedes, ¿no? Por ahí, habiendo alguien de la zona, del lugar, a lo mejor un día decide dejar y tienen que buscar otra, me imagino que por ahí viene el tema, ¿no? Claro, porque aparte nosotros vivimos con ellos, vivimos con la familia, estamos acá, por un año, y también por el intercambio cultural, o sea, más que nada también por eso. Sí, sí, seguramente. Perdón, ¿son latinos quienes les dejan los chicos? No, son familias americanas. Bien, así que bueno, me imagino, o interpreto, Luis, si les dan donde vivir, les pagan sueldos, obviamente. Sí, les pagan un sueldo, y también, bueno, ellos te pagan la comida, y te dan lo que vos necesitas, y mientras estás acá en la casa, te lo dan. Claro, o sea que ustedes, lo que van ganando, por ahí hasta pueden ahorrarlo, o pueden ahorrar una parte, no sé, porque me imagino los gastos para la vida diaria, pero bueno, tiene mucho tiempo dedicado al trabajo, por lo tanto, no sé, pero tanta salida no debe haber, o sí. Y no, en la semana, en mi caso, no, porque, o sea, trabajo toda la semana, tengo los fines de semana libres, así que salgo los fines de semana. Ah, completo, sábado y domingo. No, sí, libre, sí. Sí, sábado y domingo libre. Bien, bárbaro. Bueno, ¿y cómo están pasando esta experiencia? A ver, ya me contaron la parte laboral, ¿cómo es el día a día allí, una cultura? Tuve oportunidad, como les decía antes, de estar, pero por ahí cambia de un estado a otro, ¿no? Yo percibí buena gente, no son súper comunicativos, pero son correctos, no sé cómo ven ustedes el día a día, el contacto con la gente de allí. Contá vos, Luis. Maribel, Maribel. Ok, la verdad que yo muy bien. No tengo la posibilidad de encontrarme a mucha gente, porque particularmente en mi barrio no sale nadie. No sale. Yo nunca veo un beso. ¿Dónde está la gente? ¿Pasan los autos? Claro, no. Así perritos no hay como acá, tampoco. ¿En la calle no? No, no, yo acá nunca veo... No sé, te voy a escapar el perro, porque... Quilombo... Tampoco. No, tampoco, tenés que, si salís con el perro, tenés que salir con la bolsita. Claro. Si no ves, es multa. Sí, sí, sí. Entiendo. Pero no, pero en cuanto a mi familia, la verdad que yo hablo mucho con mi host mom, porque ella viene de familia latina, entonces es más o menos como nosotros, y es expresiva, y habla bastante, no se guarda nada. En cambio con mi host dad, él no tiene familia latina, entonces es mucho más reservado. Solamente habla cuando tiene que decir algo, o algo así, pero nunca hablar por hablar. Pero la verdad es que yo siento que ya me adapté, que ya estoy adaptada a esta nueva vida, y que la verdad que la estoy pasando muy bien, y me hicieron sentir como en casa, que eso es lo importante. Bien. ¿Vos, Luisi? ¿Cómo es lo tuyo? Acá, bueno, mi barrio, en este barrio hay mucha gente latina, y yo también estoy re bien. La familia me hace sentir re bien, son muy buenos, y estoy re cómoda, muy cómoda, la verdad. Acá. Muy bien. Así que, bueno, haciendo una linda experiencia, porque, obviamente, como te decía antes, seguramente ustedes estarán pensando en su futuro, pensando en el presente, y en el futuro, por lo menos a corto o a mediano plazo, pero también es la experiencia, ¿no? Me imagino que ese choque de culturas, choque, digo, que por ahí que se da cuando te vas de un lugar como Argentina, y como Correa, a donde ustedes están. Lo han notado, han encontrado una gran diferencia. Yo, la verdad, que todavía no tuve un choque cultural fuerte. Acá, digamos, te preparan para, la empresa te capacita para el posible choque cultural, entonces yo creo que estamos capacitadas para eso, para poder enfrentarlos lo mejor posible. Pero yo supongo que la mayor diferencia que yo vi en Argentina me impactó mucho en un supermercado, en donde yo compro, paso mis propios productos en la máquina, no me atiende nadie, y los guardo y pago. Yo creo que esa cultura acá, en Argentina, no existe. No podría existir ese método. Sí, te vas a encontrar mucho con eso. Y es, viste, por un lado es asombroso, por otro lado te da un poquito de decir, a la miércoles, cada vez menos laburo, porque yo recuerdo mi experiencia también, disculpen que, pero pues por ahí intercambiamos, pero en un momento me fui a comprar un sándwich a un lugar, y bueno, en un lugar me pregunté, qué tipo de pan, después seguía y ponía qué tipo de fiambre, qué tipo de queso, con esta salsa o con la otra, llegaba a la punta del mostrador y tenía el sándwich, y se hacía solo eso, no sé cómo, no recuerdo, pero pasa, ¿no? Medio impresionante. Sí. Otro mundo, ¿verdad? Mucho cambio. A mí, suponete lo que me, bueno, en el aeropuerto, que cuando estaba esperando el avión, me pasó que me senté, había un montón de gente sentada, y vi que había un iPhone al lado mío, así, alguien se lo había olvidado. vino un policía y le dije, mirá, alguien se olvidó de un iPhone. Me dice, sí, déjalo ahí que ya lo van a venir a buscar. Y listo, y a los 10 minutos apareció la dueña y se lo llevó. O sea, nadie te roba nada. Donde te olvidan las cosas y quedan. Tal cual, o te vas a encontrar con gente que está cargando un teléfono y quedó arriba un mostrador, le pasan al lado. Claro, es un cambio bastante importante. Y a mí lo que más me impactó fue la educación de la gente. También, o cuando vas a cruzar, bueno, cuando vas a cruzar la calle que paran todos. Allá en Argentina, viste, vos cruzás y vas corriendo por las dudas. Está corriendo la calle. Sí, y el buenos días, el disculpe, el permiso. Presente todo el tiempo. En todo momento. Ustedes chicas son muy jóvenes, pero ustedes saben que aquí en el país eso pasaba tiempo atrás. Yo probablemente era chico cuando recuerdo fácilmente que todas esas costumbres estaban acá pero se fueron perdiendo. Pero es otro tema, es para otro tipo de análisis. ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen la convivencia? Yo creo que sería bueno algún día recuperarlas. Pero bueno, decía, es otro tipo de análisis. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ven? Bien, hace poquitos días que están, ¿no? Una a 20 días, creo, y la otra más de un mes, algo así. Un mes, justo. Un mes. Digo, a esta altura ya vislumbran el futuro, eso es por un año, creo, ¿no? Sí, un año y después podés extender con la misma familia o con otra por seis, nueve o doce meses. Pero un año obligatorio. Bien, y bueno, entonces del día a día me imagino que bueno, no hay que hacer tanto plan para el futuro sino tratar de ir adaptándose, ¿no? Porque uno por ahí piensa o se pone en el lugar y dice, o bueno, por ahí te haces de alguna otra amistad o alguien que te contacte o por ahí vas mejorando la calidad, pero bueno, ¿les gustaría vivir ahí con la experiencia que tiene hasta ahora? Sí, la verdad que a mí sí, en realidad yo como, no sé, que tenía 15, 16 años, siempre dije que me gustaría venirme a vivir a Estados Unidos, que apenas se me dé la posibilidad me iba a ir y bueno, se me dio, así que no lo dudé y me vine, pero sí, yo a mí me encantaría quedarme a vivir acá. Es otra vida, completamente en todo sentido. Exacto, ¿vos lo hiciste? Y a mí me gustaría también, pero bueno, no sé, falta mucho todavía. Lo que tiene bueno este programa es que las familias te tienen que pagar como cursos, entonces vos tenés que estudiar. Claro, entonces ahí también te puedes ir viendo a ver qué estudio, a ver qué me conviene para pensar si te quedas a vivir acá o qué te va a servir para la Argentina, qué te va a dar prestigio y eso también sirve mucho. Chicas, ¿y a esta altura ya se extraña? Me imagino la familia, las amigas, amigos. Está bien que hoy con la tecnología estamos muy cerca, pero bueno, pero igual ¿cómo es esa parte? ¿Tú y Sina? ¿Tú y Sina? Perdón. Me voy a equivocar toda la noche, pero dale, ¿no? Extraño, pero normal, no es que tampoco estoy, no quiero ser mala, tampoco estoy re triste llorando que no quiero estar acá porque no estoy así. Lo normal, me acuerdo de mi familia, de mis amigos, de las cosas que dejé en Correa, pero ya está. Después estoy ocupada todo el día, así que mucho tiempo para pensar y extrañar no tengo, así que. Tal cual. ¿Vos, Maribel? No, la verdad que yo tampoco. Siento que extraño esa necesidad de querer volverme a mi casa. Además, hablo diariamente con mi familia, todos los fines de semana hacemos videollamadas, así que eso ayuda mucho como a sentirte presente y no extrañar. Pero hay días más fáciles, hay días más difíciles, tal vez si tienes un mal día decís, uy, necesito, no sé, estar con mis amigas o necesito estar con mi mamá, pero son momentos. Lo que pasa, sí, como te decía antes, el tema de la tecnología y la cercanía que nos da, es como que te da la impresión que a la otra cuadra están tus amigos o tus familias, ¿no? Es algo, toda tu experiencia y sinceramente no se siente la distancia a la lejanía. No, hace que sea un poco más fácil, eso es verdad. Sí, más llevadero. Bien. Bueno, chicas, hemos tenido un panorama muy bueno, las vemos muy bien, las veo muy bien. En fin, quieren enviar algún saludo en especial, en fin, seguramente hoy habrá mucha gente que las está viendo, escuchando, si bien, como decían, se comunican diariamente, pero bueno, por ahí se llega más gente de esta manera, por ejemplo, hay gente que no está en la localidad, etcétera. Claro. Yo, mandarle un saludo para mi familia, mis amigos, toda la gente que conozco allá de Correa, un beso. Sí, yo también un saludo a mi familia, a mis amigos, y sobre todo contarles a la gente que tenemos un Instagram con las chicas que se llama AuPair Adventure, y ahí vamos contando nuestra experiencia, vamos invitando a demás chicas que son AuPair también, y nada, para las que quieran también saber cómo hacer el programa y todo eso, nosotros las vamos a ayudar porque me he enterado que muchas chicas están completando el perfil para venirse para acá también. Bárbaro. Bueno, después me pasas, me pasas, viene el nombre, así que lo publicamos para que lo... Sí, sí, te paso. Muchas gracias por darnos este espacio de poder contar nuestra experiencia aquí en Estados Unidos. No, les agradezco a ustedes, es muy lindo, uno comparte las experiencias así, es como si uno pudiera vivirlas también, por lo tanto, se la trasladamos a todos. También gracias a vos. Una buena historia para este momento tan difícil que está atravesando el pueblo. Me olvidé preguntarle eso y aprovecho, dos minutitos más, el tema pandemia ¿cómo lo están viviendo? Acá, no, sí. No existe, ¿no? No existe, yo llegué y al otro día ya me fui a vacunar y ahora el viernes me voy a poner la segunda dosis así que ya está. Listo. Sí, a mí también me falta la segunda dosis, andamos sin barbijo salvo que entras a algún negocio y por no tener las dos dosis te pones el barbijo pero nada más, es el único cuidado que hay, barbijo. Bueno, gracias Luis y Basilio, Mari, Maribel y las cejas, ha sido un gusto, otro día vamos a charlar con Day también, así que... con todo Day. Sí, una lástima, pasa que es muy difícil a veces coordinar todas juntas. Está bien para caídas, hace poquito, no la pasa. una genia. No la pasa más. Chica, de nuevo, un gustazo verlas, escucharlas, charlar con ustedes y bueno, por ahí seguramente las vamos a bromar dentro de un tiempito de nuevo para ver cómo sigue esa historia, esa aventura tan linda, ¿no? Sí, con gusto cuando quieran. Dale. Gracias a vos por brindarnos este espacio. Un gustazo. Gracias, Mari. Chau chicas. Chau, un saludo para todos.